Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Dando que buena tú estás con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full El que quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Solo voy a darte por tu boom 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 Tu me tienes loco mami Tu sabes Nadie como ella en mi vida Mambo Bacán Me controla Estamos a solas Es una vainilla